En Jalapa, el DIF municipal atiende alrededor de 30 personas en situación de calle. La mayoría provienen de varios municipios aledaños a la capital veracruzana. Tenemos nosotros algunas personas a las que atendemos, inclusive que llegan de fuera de otros municipios. Y de las personas que ya tenemos, tenemos algunos casos recurrentes que deben andar entre 25 y 30 personas. Hemos atendido personas de Perote, de Coatepec. En caso de que una persona presente complicaciones en su salud, el DIF municipal la apoya en su ingreso al hospital. Nosotros siempre nos auxiliamos de protección civil, porque tienen los protocolos para atender un caso así y también con la policía municipal, que tienen también el protocolo para atender estos casos. Hemos tenido por ahí la intervención en un caso que lo trasladamos, o dos casos que fueron trasladados al Instituto Veracruzano de Salud Mental. También se cuenta con un protocolo para atender a aquellas personas en situación de calle que se comportan de forma violenta. En caso de no ubicar algún familiar, se canaliza a un albergue particular. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.